¡Toda la carne! ¡Al asadero! Jen Quesada sube una promoción, una publicidad, una promo de una bruja a sus redes sociales y arde Troya. ¿Cómo así? Arde Troya, porque todos, incluyéndome, y varios compañeros de ella, no estamos de acuerdo con esas cosas. Porque ella dijo que Dios lo iba a ayudar a salir de la depresión. La depresiva, la psicótica, la bipolar de Jen Quesada está anunciando una bruja. Mi vida es la que soluciona los problemas. Sí, mi vida. Y una cosita, esa niña, yo hice un trabajo con ella. Ella me dio una promoción a mí. ¿Tú hiciste un guan-guan? No, more, me pagó una publicidad y ella vive aquí, mi siena. Roságuela es la milagrosa. No hables mal de ella, que les hace un guan-guan también. No, more, por eso es mi amiga y hermana. Ah, ok. Esperemos que ayude a Jen, more. La promoción dice. Ajá, exacto. Ay, yo quiero a Paola aquí. Paola, ven, siéntate a mi lado, mi amor, porque esto va a estar muy... Pues necesito que tú leas las cosas. Sí, porque tú tienes el color, mi amor, de Anaísa. De la cosa. No, ese es de Anaísa. De cosito candelo. ¿Este candelo? Pero ella está vestida como la bruja. Sí, more. Disaludo. Hola, público. Hablemos de la bruja que no hace muy bueno. Hablemos de Rosa de Milagrosa. Tú que eres experta en bruja, more. ¿Qué te pasa? Tú sabes. Síganla para cualquier tipo de ayuda. Amarre de amor, limpieza, alejamiento de personas. Pueden escribirla en privado y seguirla para cualquier tipo de ayuda. No pude evitar editar la foto y ponerla. ¡Hasta! ¡Hasta de gran! Le hizo un foto a la bruja. O sea, que cuando me dijo a la bruja, la bruja no era así. Dios mío, ¿y qué es esto? Entonces, Paulita, repítame de nuevo lo que dice que la bruja hace. Oh, dice, amarre de amor, limpieza, alejamiento de personas. Déjame llamarla para hacerle guayelidad. No, madre. Claro, tengo una idea. ¿Cuál de las tres tú quieres hacerle? Déjame llamarla. Alejamiento de personas. Alejamiento de personas y pisarlas. La que debería de utilizar todos esos servicios de tuya, porque a ti te está llevando el diablo. Allí en Nueva York te está llevando el diablo. Pero ella tiene una guagua como la mía y la de Amelia que su marido le regaló. Pero la brujería funciona instantáneamente o lleva un periodo para que funcione. Bueno, pero ustedes iban donde abro, ¿ustedes dos? Fuimos una vez. Ay, gran cosa. Eso se tomó un tiempo. No, era una bruja. Era un brujo. Bueno, pues entonces tú debes saber si es, mi amor. Hay que echarle arena. Se sube en el análisis. Eso está, señor. Ahora eso para. Entonces sale Lourdes TV, la reina de los té. No, no, no. Dímelo con bombos y plastillos. Y sale de repente. Lourdes TV, mi amor. La reina de los té. Mira. Y mete su cuchara en el guan guan de la bruja, mi amor. No, no. No apruebo esta maldita publicación. Van guan. Van guan. Van guan. Van guan. No apruebo esta publicación. Y me imagino a Lourdes diciéndolo con su voz. No apruebo esta publicación. No la apruebo. Lourdes habla como un hombre. Como María, ¿verdad? Y el marido tan bueno que está. Dinero que te ganas con publicidad de brujos y cosas así. Dice Lourdes TV. Claro. Dinero que se vuelve. Salí agua, maldita. Cuando crees en brujos o ayudas a que otros se acerquen a ellos, simplemente le estás dando más poder al diablo sobre ti. ¿Cómo? El único que limpia, el único que te cubre y te libera es Dios. Lo demás es basura. Atentamente, Lourdes TV. Entonces, cae conmigo. Pero ella tiene razón. Lourdes, tú tienes tu razón con el brujo, pero tú vendí a té. Ella vende. Tú espérate. Tú vendí a té, mori. Y tú decías que la gente rebajaba. Y tú estabas gorda y vivías operándote. Significa que la primera que engaña al público eres tú. Y es algo piramidal, ¿verdad que sí? Entonces. Ella estaba gorda porque había dado a luz, mi amor. Así que ten muchísimo cuidado con lo que tú hablas de Lourdes. Ella tiene como seis años que dio a luz. Pero ella se ha operado dos veces. Entonces, mi vida, significa que la bruja está bien. Tú eres peor. ¿Ustedes creen que Jen Guesada se va a quedar con el galletón de Lourdes TV? No creo. Me imagino que ella no nos va a responder a Lourdes. Mi amiga Jen no está respondiendo nada. Mi amiga Jen está retirada, está tranquila. De todos los consejos que le hemos dado. Jen Guesada, que han sido en varios idiomas, que suelta el celular, es lo menos que ella ha hecho, mi amor. Acá la respuesta es a la soberana del Photoshop. Tíralo. Definitivamente siempre lo que hace Jen Guesada es lo que molesta. Para Jolietín. Migo con voz cuando ella lleva en el carro llorando. Definitivamente. Es lo que hace. Todo el mundo anuncia. ¿Qué? ¿Anuncia quién? Todo el mundo anuncia y anuncia. ¿A quién le da su gana? Lo hago yo y hay controversia. Por ese río me voy a tirar. Este Instagram es mío y publico lo que yo quiera. Tenta a mí. Mi situación actual o lo que sea que esté pasando no tiene nada a ver con mi trabajo. O la publicidad que yo haga. Donde me pague mi dinero. Que yo no le esté guardando a nadie y me lo voy a ganar. Guau, 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 guau. Porque a mí. Por ese río me voy a tirar. No. No era un río. ¿Qué era? Una laguna. Ok. Ay, mira esta parte final. Muchísimas personas de los medios anuncian a Rosángela y nadie había dicho nada. Y seguiría anunciándola. Bueno, la Pito acaba de reconocer. Ha dicho aquí que también ha anunciado a Rosángela. Pero ella funciona, ella funciona. La milagrosa. No, no, no. Porque yo simplemente un ejemplo di una publicidad, mi cielo. Eso no tiene nada que ver, mi vida. La publicidad que tú hiciste decía que era efectiva para el regalamiento de personas, amarre, todo ese tipo de trabajo. Sí, more. ¿Ella te dice lo que tienes que publicar o tú publicas? No, es que tú publicas según tu experiencia. ¿Cómo según tu experiencia? O sea que tú hiciste algo también. Significa que Jen Quesada lo sabe mucho. Pito. Y la brujo a Rosángela va a intercambio. No, es que tú quieres. Porque ya la mencionamos, mi amor. No, mi amor, lo que pasa es que ella te dice dos cosas. O intercambio de trabajo o tu dinerito. Yo te apuesto que Jen dijo intercambio de trabajo. More, pero tú sabes que a ti te funciona eso porque tú hiciste, mi amor, la publicidad de los quitapelos. Y tú tienes el comercial. ¿Tú sabes con qué amarre yo, Henry? ¿Y él tiene el pelo caso? Cachense. ¿Con qué? Ahí viene. Ahí viene. José. No hablaré. Ay, mira, se estaba haciendo chupi chupi. Ajá. Con esto. Miren, Jen Quesada manda esta respuesta contundente en video a toda la gente. Ya, mi amor, supérenlo. Eso es como... Jen Quesada manda esta respuesta contundente a toda la gente que la acaba. ¿Qué dijo? Tíralo. La hora 9 y 52 de la noche y es la hora en que me voy a sentar a comer porque a la gente le encanta hablar. Yo acabo de postear un video porque obviamente estaba en un lugar, estaba grabando ciertas cosas y bueno, lo posteé. ¿Cuántos comentarios negativos? ¿Cuánta gente llena de odio? ¿Cuánta gente diciendo, ay, comentarios como este que voy a poner aquí? Señores, ¿qué ustedes pretenden? A las que ponen ese tipo de comentarios. Que yo me tire a morir, que yo siga depresiva, que yo no salga a trabajar, que yo me tire a un cuarto a llorar. O sea, eso es lo que de verdad ustedes quieren que yo haga. O me quieren ver bien, quieren ver que yo siga adelante, que siga trabajando, que siga enfocada en mis cosas. Vamos a parar un poquito, no sean tan crueles, tan hijo de la gran... Y nada, para finalizar... O sea, yo no puedo creer que haya personas tan crueles que les gustaría verme quizás llorando. O en su defecto, Dios no lo quiera, hubiese pasado una cosa que no tenga ningún tipo de remedio. O sea, ahí sí van a hablar bien, ¿verdad? O sea, guau, qué linda era, guau, ¿por qué la atacábamos tanto? Mierda, si le hubiésemos bajado un chin. Las cosas se van sanando poco a poco. Tampoco es que yo te voy a decir que estoy 100% bien, pero estoy tratando de... Señores, ¿por qué te tienen que importar tanto lo que diga la gente? Es que yo no comprendo, ¿por qué leer todos los mensajes que te hacen daño? Mi pregunta es, ¿cómo hacía Jane Quesada antes de que existiera Instagram? No sé. No, morima. Porque realmente la vida... No, a mí, y lo digo en serio, me preocupa mucho el estado de Jane, porque entiendo de que todo le inquieta en demasía, como que está muy sola. ¿A la demasía qué? No, como que en demasía. Entonces no entiendo por qué todo le molesta, todo le afecta. Y si todo le afecta, ¿por qué lo lee, mami? ¿Usted lee el mensaje feo que le deja a la gente? Yo no. Yo no leo ese tipo. Yo lo veo, lo bloqueo y después borro el mensaje. No, yo no lo bloqueo, yo lo restrinjo, porque no voy a perder un seguidor por eso. Mira, a mí la preocupación mía, ponme la foto. Ah, cuando tú bloqueastele a seguidores. Claro. No, yo lo insulto. Restríngelo. No, yo sí le digo de todo. A mí, el video de Jane y cosas. A mí lo único que me preocupa es saber, ponme el maldito feo, ¿Quién es esa niña que está al lado de Jane? ¿Cuál de la foto? Es Cariño a polvo en pelo negro. Esa que está al lado, la foto, es que quiero yo saber quién es. ¿Por qué tú pones una persona que uno no conoce al lado de esa señora? Esa es ella. Esa es ella, mi hijo. ¡Mentira! La culpa de Fogón TV, que fue a quien le robé el video, mi amor. Claro. Mi vida a la primera, y vuelvo y repito lo que dijo Enrique, mi amor, el celular hay que quitártelo. Y botarlo en el mismo río que tú te ibas a tirar. Si le quitan el teléfono, se suicida. Pero que se lo tiran en el mismo río. Le quitan el celular también. Vamos a una pausa. Al regreso, la mami Jordán dice que mantiene relaciones con el marido actual gallero de Amelia. Y que tiene una berrú. Oye, esta vaina.